Nosotros veníamos hablando de todos estos reinos, ¿cierto? Las principales características, bueno, recordando, esto de acá arriba, cuando hablamos de las células prokaryotas y eukaryotas, lo vamos a llamar dominio. Es la forma de clasificación más general. Entonces están los seres vivos que tienen células prokaryotas, que son las bacterias nomás, y estamos los seres vivos que tienen células eukaryotas, que básicamente somos, ¿cierto? Todos estos grupos que estamos acá, ¿listo? ¿Listo? Entonces, espero no se les haya olvidado las características principales de cada reino, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener una diferenciación importante en las eukaryotas. Entonces vamos a tener aquellos seres vivos que sí se pueden agrupar, pero que no forman tejidos, y estamos los seres vivos que sí formamos tejidos. Porque tenemos una constitución en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, muy, muy, muy compleja de órganos, ¿sí? Para el caso de las plantas también. Bien, entonces, dentro de estos organismos vivos que sí formamos tejidos, encontramos los dos grupos más complejos, ¿cierto? Y que tienen un desarrollo más complejo que los demás seres vivos. Y son las plantas, el reino vegetal, ¿cierto? Y el reino animal. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos del reino vegetal, nosotros vamos a tener una característica principal, y es que estos organismos van a ser autótrofos. ¿Qué quería decir, o qué decíamos cuando un organismo era autótrofo? ¿A qué nos referimos cuando un organismo es autótrofo? Como las plantas. ¿Fabrica su propio alimento? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que fabrica su propio qué? ¿Su propia qué? ¿Qué les había dicho en la clase anterior? Glucosa. Glucosa. La proteína. La glucosa. Excelente, la glucosa. ¿Listo? Entonces, cuando fabrica, recuerden que la glucosa es energía, ¿sí? Ahí Rodríguez, Paula, nos está escribiendo que es energía. Muy bien. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿listo? La glucosa. Entonces, ellos van a tener algo muy importante en sus células, ¿cierto? Y es el cloroplasto. O sea, además de toda la estructura de la célula eucariota que nosotros ya hemos visto y manejamos muy bien por los organelos celulares, ellos tienen un organelo celular de más que se llama el cloroplasto. Pero cuando ellas tienen la adaptación hacia estas formas de obtención de glucosa, pues van a tener unas características especiales y van a perder y a ganar algunas funciones. Entonces, vamos a ver las características del reino vegetal, ¿listo? Entonces. Vamos a tener que son las únicas que pueden... Bueno, también tenemos otros organismos. Recuerden que hay bacterias que pueden fabricar la propia glucosa también, o hacer proceso de fermentación. Pero las plantas en sí mismas, como yo les había dicho en la clase anterior, pueden ser fábricas gigantescas de glucosa. Ustedes miran, si están cerca de una ventana y miran hacia afuera y ven una planta o un árbol, en este momento ya está empezando a llegarle la luz y está empezando a producir glucosa, ¿cierto? La glucosa se produce en un proceso llamado fotosíntesis, ¿listo? Entonces, hoy al parecer no hay ninguna nube y la luz está perfecta, ¿cierto? Pero esa adaptación a producir su propia glucosa a partir de la luz, pues va a impedir, ¿cierto? Que estos seres vivos se puedan desplazar. ¿Y por qué no se pueden desplazar? Pues sencillamente porque necesitan estar en un punto fijo para que puedan obtener la misma cantidad de luz durante todo el día, ¿sí? Y durante el día producir esa glucosa. ¿Listo? Entonces, ustedes pues ya sabrán, las plantas no tienen la movilidad que tenemos los animales. Ahora, si se mueven, lo que no pueden es desplazarse. Por ejemplo, si ustedes miran ciertos videos en internet del movimiento de las plantas en ese mismo sitio, se mueven cuando van creciendo, se mueven por el viento, ¿cierto? Cuando reciben ciertos tipos de luz, por ejemplo, en los girasoles, ¿cierto? Si les da la luz de frente, pues esa luz va a hacer que gire esta parte del girasol, ¿cierto? Por acá ahí me sale que hay varios chicos que están oprimiendo la opción de levantar la mano. Si tienen la pregunta, la escriben ahí en el chat y no hay ningún problema, ¿listo? Para que yo siga desarrollando el tema y apenas me escriban, pues yo tengo acá abierto y una vez el chat y leo la pregunta. ¿Listo? Bueno, acá nos dicen que no tiene órganos de los sentidos. ¿Alguien sabe a qué hace referencia con órganos de los sentidos? Que no ven, no escuchan, no tocan. Dime, es que se escuchó muy bajito. No ven, no escuchan, no tocan. Listo, muy bien. Eso quiere decir principalmente, o sea, si nosotros vemos, escuchamos o leemos, ¿cierto? Es porque nosotros tenemos algo que nos permite hacerlo, que es un sistema, más bien, que nos permite eso, se llama el sistema nervioso. Esto principalmente en animales, sobre todo en vertebrados. Las plantas no tienen sistema nervioso, ¿sí? Y eso va a ser determinante para las adaptaciones evolutivas. Ya cuando veamos en animales, veremos qué es lo que pasa con el sistema nervioso de nosotros. ¿Listo? Y, pues vamos a tener que, si bien no tienen sistema nervioso, van a responder a muchos estímulos. Vuelvo al ejemplo del girasol. Por ejemplo, cuando el girasol recibe la luz directa del sol, él va a girar hacia el sol, por eso es su nombre, ¿cierto? Girasol. Entonces, va a tener cierta respuesta a los estímulos que se están dando. Si ustedes de pronto han visto una planta cuando van al campo, ¿cierto? Y caminan por ahí, hay una pequeñita planta que se llama mimosa. Cuando ustedes la tocan, ella cierra sus hojitas. Y después de un tiempo vuelve y las abre. Sí, profe. ¿Profeo estuve en un viaje y toque esa plantita? Sí, claro. Es muy común, sobre todo en tierra caliente, ¿no? O sea, en tierra caliente se ve mucho. Profesor. Dime, dime. Yo también las he visto para allá en Salsaima. ¿En Salsaima? Bien. Listo. Entonces, bueno, algunos de nosotros las conocemos. ¿A qué voy con esto? A que, si bien no tienen sistema nervioso, hay unas que van a reaccionar a algunos estímulos, o sea, cuando tienen contacto con algo. Bien sea con la luz, bien sea el contacto físico, cuando la tocamos como tal, ¿cierto? Van a reaccionar y van a tener diversos formas, ¿cierto? De crecimiento. Eso también va a ser muy importante. Muy, 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 muy importante. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a ver. Ah, bueno, acá me hacían una pregunta. Y es, ¿hay algún organismo que no se mueva? No. No. Digamos que no, no, no podría pasar. Todo ser vivo tiene cierto tipo de movimiento. Claro. Que los que tienen mayor desplazamiento, ¿sí? O sea, que sea muy notorio un desplazamiento. Que sea muy, muy, muy notorio somos los animales. O sea, si ese es un desplazamiento ya muy, muy grande. ¿Sí? Pero todos los seres vivos nos vamos a mover de una u otra forma. Y el movimiento principal que vamos a tener todos los seres vivos va a ser de crecimiento. Por ejemplo, cuando una bacteria le da origen a otra bacteria. Cuando una célula de un hongo le da origen a otra célula del mismo hongo. ¿Sí? Cuando la planta empieza a crecer, ¿cierto? Ustedes hicieron seguramente en primaria un ejercicio clásico de la biología. Y es poner un frijol en agua, ¿cierto? O sea, ponen un frasco con agua y en la parte de arriba ponen algodón. Y en la parte del centro de ese algodón en contacto con el agua. Pues dejan una lenteja, un frijol, una arveja, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden ver, ahí ustedes están evidenciando el movimiento de esa planta. O sea, nosotros creemos, no, es que las plantas no se mueven. Las plantas son quietas. Pero si nosotros le tomáramos una foto desde semillita hasta que crece como una planta, ¿cierto? Empiezan a crecer demasiado, 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 demasiado. Entonces, es muy importante que ustedes reconozcan que las plantas se mueven y se mueven demasiado, ¿listo? Entonces, como les venía diciendo, si nosotros hiciéramos una sesión fotográfica, ¿cierto? Si nosotros cogiéramos y tuviéramos todavía nuestra arvejita, ¿cierto? En crecimiento, desde esa que hicimos en primaria, seguramente todos hicimos ese experimento, ¿cierto? Yo también lo hice en algún momento de mi primaria, ese experimento con la arvejita, ¿cierto? Pues básicamente nosotros vamos a ver cómo es que se mueven tantísimo esas plantas, ¿sí? Listo, hasta ahí, claro, todos los seres vivos nos movemos. Bien, ahora, nosotros vamos a ver que las plantas se van a clasificar en, bueno, dos grupos principales, sobre todo los que producen o, bueno, generan o crecen como árboles como tal. Se podrían clasificar en dos grupos principales, los que, las plantas que generan, ¿cierto? Flores y las que no, ¿listo? Entonces, estas que hacen flores y estas que no. No todas las plantas que nosotros conocemos van a producir flores como tal, ¿listo? Ah, bueno, acá me hacen una pregunta. Sí, se desconecta, sí, nos volvemos a conectar, ¿listo? Acá me hacen una pregunta muy interesante. Profe, ¿qué tiene el algodón para que haga crecer al frijol? No, no es el algodón como tal, porque si tú pusieras el frijol en tierra, también crecería y crecería mejor. ¿Qué es lo que pasa con el algodón? Lo que pasa es que el algodón se va a humedecer, ¿cierto? Y en ese contacto con el agua, la semilla, que es el frijol, ¿cierto? El frijol es una semilla, va a recibir este estímulo. Es decir, acá nos vamos a apoyar acá. Responden a ciertos estímulos. Entonces, mira lo que nos dice acá. Las raíces crecen hacia el suelo y buscan agua. Entonces, el sentido de la raíz, ¿cierto? Entonces, el sentido de la raíz en algunas plantas, no en todas, como en el frijol, es buscando el agua. Entonces, cuando ustedes ponen el frijol, la arveja, la lenteja en este algodón, pues lo que genera que salga la raíz, pues va a ser el agua. Y usted se va a emocionar mucho porque va a crecer demasiado. El algodón, al ser una planta también, ¿cierto? Pues va a tener cierto tipo de glucosa. Y como la planta, ese frijolito que usted va a tener ahí, va a empezar a generar sus dos primeras hojitas, ¿cierto? Que usted las conoció muy bien, salen de la misma semilla del frijol y ahí empiezan a crecer. Alcanza a hacer cierto tipo de proceso que se llama la fotosíntesis. Pero, hay una cuestión y es que si nosotros dejáramos las plantas siempre en ese frasco con algodón, ¿qué pasaría? Bueno, sería la pregunta, ¿qué pasaría si nosotros dejáramos esas plantas todo el tiempo en ese frasco de vidrio con agua, algodón y el frijolito encima? ¿Qué pasaría con esa planta? ¿Se puede transmitir en la célula eucariota a un humano? Nosotros tenemos células eucariotas, bueno. Bien, se muere, ¿pero por qué? Ah, listo, listo. Acá Gracie nos da la respuesta. Se muere porque no tiene nutrientes. Y es que la célula lo único que necesita, o sea, tú la puedes poner a la luz, ese frasco con agua y algodón. Incluso le puedes poner agua porque obviamente la va a ir absorbiendo. Pero la planta también necesita un montón de nutrientes, ¿cierto? Que va a generar otros procesos de crecimiento en la planta. Entonces, no podría hacer glucosa la planta, sino recibe otros tipos de nutrientes, ¿listo? Eso es muy importante. Entonces, si usted quería ver su planta crecer, crecer muchísimo, pues lo que tenía que hacer básicamente era pasarla a la tierra, ¿sí? Porque en la tierra sí hay cierta cantidad de nutrientes. Bueno, obviamente dependiendo el tipo de tierra que usted le ponga, pues va a crecer más o menos esta planta. Pero evidentemente nosotros podemos ver que sí va a tener un movimiento altísimo. Sobre todo estas plantas como el fríjol, como la arveja, que son plantas enredaderas, ¿no? O sea, los que hemos ido al campo y hemos visto estas plantas, pues nosotros podemos ver que estas plantas van a enredarse a partir de lo que puedan ir encontrando, ¿sí? Ya que no van a formar un árbol como tal, ¿sí? Bueno, respondamos a una pregunta acá. ¿Por qué el maíz pira crece tan rápido? ¿A qué te refieres a eso? ¿Con eso a qué te refieres, sí? ¿Por qué, pues, esos son granos de maíz, de maíz, sí? Es un tipo de maíz que con la temperatura genera eso. Pero, digamos que una de las ventajas del maíz de este tipo de plantas es que como reciben tan directo la luz del sol por los campos donde se cultivan, o donde crecen también en vía silvestre, digamos que su forma de crecimiento va a ser muy, muy, muy rápida, ¿sí? Entonces, estas semillas no se van a tardar mucho, por eso en el campo se siembra tanto el maíz, porque los requerimientos de lujos, agua, etc., pues no son tantos. Y pueden absorber buenas cantidades de plantas, ¿cierto? Entonces, eso genera un crecimiento altísimo de la planta, ¿listo? Es por la disposición de la planta. Absorben muy rápido nutrientes. Bien. Me preguntan acá, ¿qué pasaría si tenemos células prokaryotas? Yo les devuelvo la pregunta a ustedes. ¿Qué pasaría si tuviéramos células prokaryotas? ¿Qué pasaría? ¿Cómo seríamos? ¿O qué seríamos más bien? Si tuviéramos células prokaryotas, ¿qué seríamos, amigos míos? ¿No necesitaríamos comer? Claro que sí. Necesitaríamos alguna forma, cualquiera que sea, pero de obtener glucosa. Ah, bueno, vea lo que nos dice Paula Rodríguez. Seríamos bacterias. ¿Listo? Excelente. Me encanta cuando están así conectaditos. Están súper despiertos. Muy bien. Seríamos bacterias. Recuerden que los organismos prokaryotas por excelencia son las bacterias. ¿Listo? ¿No nos moveríamos? Bueno, no. Las bacterias sí tienen un movimiento. Recuerden que todos los seres vivos se mueven. Todos los seres vivos, perdón, nos movemos. ¿Listo? Todos los seres vivos nos movemos. Eso es muy importante. Pero el desplazamiento. O sea, una cosa es moverse. O sea, yo les puedo decir en este momento, muevan su mano. Abran y cierren su mano. Ahí la están moviendo. Y eso es el movimiento de un ser vivo. Otra cosa es el desplazamiento. Es decir, me voy a mover de mi casa hasta el colegio. ¿Sí? O sea, una cosa es el desplazamiento y otra cosa es el movimiento. Sí, claro. No tendríamos tanta capacidad de desplazamiento. De movernos de un sitio a otro sería muy difícil. Pero movimiento sí habría mucho, sobre todo por reproducción. Las bacterias se dividen haciendo copias iguales de bacterias, ¿cierto? Pero sí tienen movimiento. Pero sí, ahí está la respuesta. Si nosotros tuviéramos células prokaryotas, ¿cierto? Seríamos bacterias, básicamente. Porque recuerden, las células prokaryotas no forman organismos pluricelulares. Todos los organismos con células prokaryotas son unicelulares, ¿listo? Ah, bueno. Y eso me recordaba algo, chicos, que se me había olvidado mencionar en la anterior clase. Y es que nosotros tenemos un organelo celular, ¿cierto? Nuestra célula eucariota, tenemos un organelo celular con características de bacteria. ¿Cuál será ese? ¿Cuál será ese organelo celular que tiene características de bacteria? ¿Alguien sabe? ¿El núcleo? No, no es ese sí. No, la levadura es un hongo, no es un organelo celular. ¿Qué organelo celular tiene características de bacteria? Y eso lo vimos cuando vimos organelos celulares. Yo se los expliqué muy bien. Y es uno, tal vez, el organelo que nos permite movernos, vivir en general. Muy bien. Pérez, acá nos está dando la respuesta. La mitocondria. El organelo celular que se encarga de la respiración tiene características de bacteria. ¿Sí? O sea, si nosotros miramos rápidamente y nos estamos devolviendo, pero tiene que ser muy importante para que ustedes comprendan una teoría que yo les expliqué, pero no hay lío. Yo se las vuelvo a explicar. Si nosotros miráramos la forma que tiene una mitocondria, miremosla acá. Es la forma de una bacteria. Incluso, incluso, nosotros tenemos al interior de nuestras mitocondrias, están por todo nuestro cuerpo, tenemos un material genético propio de las bacterias que es circular. Miren, nuestro núcleo tiene ADN, pero nuestras mitocondrias también, como ustedes pueden ver acá. ¿Listo? ¿Cuál es la teoría que explica o que intenta explicar cómo fue que aparecieron las mitocondrias? Una teoría que se llama la teoría de la endosimbiosis. Entonces, una celulita normalita se iba a comer a esta bacteria. Y cuando se comía esta bacteria, pues esta bacteria sobrevivió adentro de esta célula y se adaptó a vivir con esta. Entonces, cuando empezó a reproducirse la nueva, bueno, la célula que se comía esta, pues empezó a reproducirla también con la mitocondria. ¿Sí? Ese proceso se llama la endosimbiosis. O sea, fue un proceso muy, muy importante porque a partir de ese proceso, las células empezaron a hacer el proceso de respiración. ¿Listo? Miren, esto tiene características de bacteria. ¿Listo? Eso era para explicar ese pedacito, chiquillos. Bien. Entonces, recuerden que las plantas, ya que estamos hablando de este órgano celular, las plantas van a tener tanto mitocondrias y cloroplastos. ¿Listo? Porque las plantas hacen los dos procesos. Hacen fotosíntesis y hacen respiración. ¿Listo? Vuelvo y explico porque es que se confunden con facilidad. O sea, la fotosíntesis es el proceso contrario a la respiración. Nunca crean, nunca crean que la fotosíntesis es la respiración de las plantas. No. No, no, no. ¿Listo? Una cosa es la fotosíntesis, que es crear la glucosa, ¿cierto? Crear la glucosa. Y otra cosa es la respiración, que es coger esa glucosa que ya se creó o que está en el cuerpo y empezar a producir energía para que pueda crecer, para que pueda tener ciertos movimientos, ¿cierto? Igual con nosotros. Nosotros no podemos hacer eso. Lo que tenemos que hacer es comer. ¿Listo? 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 No, pero... No, señor. ¿Hasta ahí queda todo claro, chicos? Ninguna pregunta. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ah, nos encanta. Podemos hacer un examen, ¿sí o no? No. ¿Está buena la clase? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo, muchas gracias.